El preciso instante da comienzo este encuentro El balón para Rossi en esa primera Tienen ahí que en el espacio de dos meses se ha convertido de paria Lato ocupando la posición ahora de delantero centro No hay espacio para Smolare Ahí tenemos a Punko Lanzamiento de Cabrini La ventaja Ha estado muy oportuno Pergoby Tardelli El disparo casi desde el centro geométrico del terreno polaco A cargo de Tardelli Y ha recibido la pelota Estaba casi casi rozando el puro de juego Molare con Kolovati Que hace el número 49 Gaciani Ahí tenemos a Gaciani Y qué oportunidad señoras y señores El juego parecía adormecido Como si se hubiera entrado Puede frenarle en su avance Y a Italia Por Rossi Que ha sorprendido Veamos la repetición del lanzamiento de la falta Para Rossi Ha despejado finalmente Sobre Siolek Siolek ha lanzado directamente Sobre el portal de Tinasoft Cuando Smolarek Y campo para ser atendido en la banda No ha llegado No ha llegado Ori Ali Siolek Un seco disparo de Siolek Ahí le tienen ustedes El número 15 Ha enviado sobre Kupcevic El disparo de Kupcevic El número 3 Que está otra vez Marini Continúa Marini Y ha tenido una gran oportunidad También Marini Después del fallo de Matisic Ya tenemos a Conti Cabrini Muy bueno el disparo de Cabrini Un poco desviado Pero empalmó a la primera Y ahí tenemos a Cabrini Balón para Siolek El lanzamiento de Kupcevic Ha obligado a Tinasoft A lanzarse por el lado derecho Rossi con Llanas Y Arrapado izquierdo Ismolarek Cabrini hacia Graziani Mal Le volteó Majewski Paolo Rossi Ha sido volto Está a punto de indicar El final de la primera parte En este momento Pero tampoco está presentando Un gran fútbol De las dos subfinales Que hoy Se disputa Aquí tenemos ya A Graziani Y ha habido falta De Gianac A Tardelli Cabrini a Conti Otra vez Cabrini Va a hacer efectivo Conti Graziani Hubo empujón de Conti Falta contra Italia Schick Esmuda acude también al remate Oriali con Bunkol Falta Molarek Golovati Los seleccionadores italianos Falta de Llanas A Paolo Rossi Marini En posición de remate La pelota para Bunkol Marcado siempre por Ori Saque de puerta Y el trompazo de Conti Lato con Bunkol Y que cabezazo Señoras y señores espectadores El de Bunkol La ocasión más clara Balas El hombre que ha sustituido A Fiorek Contraataque de Italia Con Graziani Se desmarca ya Paolo Rossi Ha tenido que entrar Antirreglamentariamente En acción La defensa Ha tenido estas Desagradables consecuencias Disparos Matisic Muy grave No solamente para este parque Polaco Sino la mala caída La caída en mala posición La que ha obligado A esta retirada definitiva De Graziani El balón para Paolo Rossi Y gol Paolo Rossi Señoras y señores Acaba de marcar El segundo tanto Para Italia A los 27 minutos De este segundo tiempo El pase perfecto De Conti Vean la repetición Los mejores hombres De la selección polaca Falta de Marini Y sinos Y sinos Y Paolo Rossi Con sus cinco goles Y continúa Conti 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 a su lado Ahí está Conti Majewski Majewski Sobre Lato Siempre marcado Por Bergome Lato Muy Aquí tenemos a Mati Docenas y docenas La pelota para su equipo El autor de los dos goles Paolo Rossi Mediocre En la segunda Arbitro uruguayo Cardelino Indica el final del partido Al que Rossi El primero a las 22 minutos De la primera parte Y el segundo Y el segundo Y el segundo